...de Televisión Española empezando con esta noticia, portadas de todas las revistas, portadas de todos los periódicos, hace exactamente 22 años. Bien, hubo personas y investigadores que aseguraron que no había testigos, que realmente era una invención. Hemos llegado incluso a padres de testigos que nos cuentan y reafirman lo vivido. ¿Por qué esta especie de nube del engaño? Da la sensación de que hubo cosas que no se contaron nunca. Por ejemplo, o se malinterpretaron. Bueno, ¿es cierto que los niños vieron algo muy claro en aquel objeto, sea lo que sea el objeto? ¿Una especie de signo? A mí me gustaría, casi en silencio, Pablo, que a una de las cámaras muestres, por favor, esa lámina que tienes ahí. Simplemente que, porque sé que muchos amantes del misterio entenderán este momento televisivo. Ese es el dibujo de varios niños de Borones justo después de ser interrogados. Sería muy largo, muy largo, eterno, y lo haremos un día, hilar ese signo con una vieja historia que además tiene que ver con España, mitos, leyendas, ovnis, realidades. Pero parece que los niños lo vieron y lo dejaron tan marcado. No es una cosa, qué tremendo estoy viendo, ¿no? La descripción como de un ser, algo así. El ser que está aquí, exacto. Unas patas, un objeto y ese signo, que se relacionó con una letra del alfabeto círlico, ruso. Exacto, la letra G, ¿no? De todas formas. Y lo curioso es que hay críticos también en relación a este dibujo, como Boris Sorinov. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Brasilia en 1997. Este era un militar y él decía que no, que esto había sido posiblemente... ¿Contaminación? Una contaminación, un dibujo, una fotografía de San José Valderas. Otros de los dibujos, muy propios, tenerlos aquí en este momento. Aquí no aparece, es que en algunos no aparecen. Algunas de las figuras y las comparativas que hacían... Con San José Valderas. Con unas fotos muy polémicas obtenidas en España. Ahí está el dibujo. Ahí está el dibujo. Bueno, estos documentos me ponen los pelos de punta porque yo no los había visto. Y entonces decía Sorinov que este dibujo lo había enseñado, o sea, Silanov o otra persona, a los niños. No creo en esta teoría porque Silanov trabajaba además con la policía. Él fue junto con mucho escepticismo. Bueno, quiero, de verdad, quiero romper una lanza por nuestro servicio de documentación. Hay cosas que yo no había visto, en algunas cosas yo no las había visto. El tremendo impacto del dibujo de un niño, sea lo que sea lo que ha visto, la rotundidad del dibujo de un niño, de niños muy pequeños, que describen esto y que se relacionó con asuntos muy extraños. El detalle en el pecho, también el disco en el pecho. Hay otro detalle que algunos cuentan de una cajita, una especie de caja que llevaban al pecho estos seres. La sensación para algunos de que pudo ser, vean que historia más bonita, una maniobra creada, gestada por la propia KGB, en un momento clave de la historia de la Unión Soviética, como es la perestroika, momento de Gorbachev, apertura al mundo. No sé si se entiende muy bien o no se entiende, pero la sensación de que todo fue una especie de puesta en escena. Se ha comentado, no sé qué opináis después de estar allí y de hablar con la gente. Lo cierto es que después se creó allí una comisión especial por las autoridades de la propia Boronis, en la que participaron científicos de todo tipo, desde biólogos, físicos, por ejemplo el señor Kadminski, también psicólogos, criminólogos también, y ellos examinaron a los niños, les fueron interrogando de uno en uno, lo pasaron muy mal, ciertamente, y ellos llegaron a la conclusión de que los niños no podía ser que todos estuvieran mintiendo, y de la misma forma había variaciones, y según iba pasando el tiempo, según iban pasando los días interrogándoles, pues los niños empezaban a tener variaciones. Pero los testimonios inenciales todos coincidían. El hecho de que aparezca la letra G, hombre, ¿por qué esa letra o esa figura parecida a una de las letras más complicadas de dibujar del alfabeto, de escribir del alfabeto ruso? Hay muchísimas cuestiones que quedaron ahí en duda. Y el hecho de que en un principio se quisiera desmentir todo, que no se dieran a Valé, por ejemplo, no le permitían ir ahí. Solo después, cuando ya se salió de madre, vamos a decirlo de alguna forma, el hecho es cuando empezaron a investigar. Por ejemplo, esto ocurrió el 27 de septiembre. La gente de Silanov no estuvo en el lugar hasta el día 3 de octubre. Hoy un periodo donde nadie visita la zona. Lo que no se tiene en cuenta tampoco es que inmediatamente ese día 27 y los subsiguientes días hubo un montón de avistamientos ovnis, hubo una avalancha también de datos que llegaban del propio aeropuerto de Voronis, de los controladores, que ellos estaban registrando cosas que ni siquiera las estaban viendo. Es muy parecido al caso que habéis tenido recientemente. Sí, sí, sí. Es decir, hay una alarma, hay un sinfín de casos. La prensa española, ABC, El País, La Vanguardia, informa de lo prodigioso, qué gran titular, lo prodigioso irrumpe en el país de los soviets. De repente, y la gente interpreta, esto es una locura en esa Unión Soviética donde el muro prácticamente está cayendo. Es que es muy curioso. Esto ocurre justo en ese momento emblemático para la historia de la humanidad del siglo XX. Boronis es unos días antes prácticamente de la caída del muro. ¿Tendrá que ver? ¿No tendrá que ver? Pues lo que dicen los ufólogos rusos es que el caso de Boronis fue el punto de inflexión para la ufología soviética y en un par de años la caída de la Unión Soviética, la ufología rusa. Ese fue el punto de inflexión. Pero fíjate, Juan Antonio, fíjate, Pablo, hay algo que a mí me extraña. Un caso de este nivel, con físicos de este nivel, con toma de muestras. Tenemos, y ustedes están viendo, yo creo que es material alucinante, a la gente tomando con los directores Heger datos de eso que está pasando ahí. Con testigos, testigos que luego parece que cumplen un pacto de silencio, de temor, de no hablar. Pero todos estos elementos, y hoy nos encontramos un lugar desangelado, donde hay que tomar las pistas casi casi con anzuelo, nadie quiere hablar, es como una gran oportunidad perdida. Da la impresión de que no interesaba la verdad del caso Boronis y que hasta hoy, que habéis ido vosotros a recuperarlo, todo es silencio y oscuridad. Luego acudís a familiares directos, a personas que tenían que ver con los hechos, y nadie lo discute. Es curioso, durante 20 años, incluso en España, se ha dicho que Boronis no existió. Eso lo hemos leído, ¿verdad, Pablo? Y lo hemos... que fue un invento. Claro, ninguno de los que cacarea estas cosas ha estado en Boronis. Ha preguntado a la gente. Ha ido allí. Ellos sí han ido allí. Pero no solo familiares. Y lo recuerdan perfectamente. Yo hablé por teléfono con una de las testigos. Esta muchacha, esta joven, fue la que me confirmó que efectivamente lo que habían visto allí era algo muy extraño. Ella estaba en un... trabajaba en un despacho de abogados y tal, y dice, me es muy incómoda hablar contigo ahora, y finalmente cortó la conversación. Pacto de silencio, pero ratificó todo lo ocurrido. Sí, sí, pero más. La desaparición del miedo es confirmado. Fue la desaparición de uno de los niños que presuntamente... Están dudosos, ¿no? Hay un rayo, una cuestión... No todos los testigos lo cuentan, cierto es. Que uno de los niños asistentes a ese fenómeno desaparece. Sí, y cuando se retira, cuando desaparece el fenómeno, vuelve a aparecer el niño. Y ella me dijo, sí, sí, efectivamente sucedió esto. Se ha llegado a decir, es increíble, es increíble, se ha llegado a decir que los niños no existían, que no había testigos, que no había familias, que no había casos, los están viendo. Y yo creo que con eso vale. Vale porque Borónez fue la puerta hacia un mundo extraño. La Unión Soviética daba así apertura a una serie de archivos que en el fondo era solo la punta de Uniceberg. Empezaron a llegar un montón de casos de la zona de los Urales, que visitaremos por supuesto con vosotros, y de un sinfín de misterios que vamos a poder disfrutar con la expedición de nuestros amigos. Pero teníamos, tenía yo, un especial interés en retomar Borónez, porque fue un símbolo a muchos niveles, y luego ahí arriba les contaré algo más muy emotivo. Fue importante, no solo para la Unión Soviética, no solo para los ovnis, sino para muchos jóvenes. Yo entre ellos, que en aquel momento, abriendo las páginas de la prensa nacional, vimos que algo prodigioso estaba ocurriendo, y que nos marcó profundamente. Es lo que queda de Borónez. Ahora también resta su opinión personal sobre qué pasó allí. Parece que los científicos no tienen duda. Ocurrió algo impresionante, difícil de catalogar, maravilloso y quizá extraordinario. Nos lo han contado nuestros cronistas, nuestros enviados especiales, Juan Antonio y Pablo. Como siempre, muchísimas gracias, amigos. Gracias por la oportunidad, Iker, porque es un sueño desde niño también, prácticamente adolescente, y de ir con un buen amigo. Me habéis dado mucha envidia. Qué bueno. Me habéis dado mucha envidia, Juan Antonio. Hasta la próxima aventura que nos llevará a otros rumbos, otras latitudes y otros enigmas del pasado. Gracias, amigos, por la gran labor. Gracias, de verdad.